Todo lo que estuvo alrededor del asesinato de Paco Stanley. Yo fui el abogado defensor de Paula durante esos años y medio que estuvo en prisión. Para mí, si me lo preguntan, yo no tengo duda de que las personas que metieron esa vez a la cárcel eran totalmente inocentes, incluyendo a Mario Bezaz. Un doctor, un ortopedista, operó a un niño de una fractura. Murió el niño en quirófano antes siquiera de empezar el procedimiento quirúrgico. 48 horas después, al médico lo meten a prisión. No se hizo ninguna investigación y lo estaban culpando de un homicidio como si él lo hubiera querido perpetuar. ¿En México buscan culpables o en México buscan gente inocente? Todos, por naturaleza, presumimos culpabilidad. Un policía agarra a una persona y lo presenta como una persona que cometió un delito. Todos, sin excepción, incluyendo jueces, ministerios públicos, presumimos culpabilidad. Creo que tú sabes muy bien el caso de Just Top. Quiero saber tu opinión acerca de ese caso. Fue un abuso, completamente. Fue un exceso de las autoridades en contra de ella. Erick Rauda es un destacado abogado y doctor en Derecho Penal, con más de 25 años de trayectoria, conocido mediáticamente por participar en el caso de Paco Stanley. Actualmente es conferencista, maestro y capacitador certificado en el sistema de justicia penal. El día de hoy tocaremos varios temas que a todos nosotros como pacientes y médicos nos preocupan a la hora de llevar algún caso médico legal, así como también anécdotas de casos legales muy mediáticos que todos conocemos. Bienvenidos a otro episodio de Medicina Viral. Yo soy el doctor Víctor Manuel Encina, mejor conocido como el doctor Vic en redes sociales. Hoy tenemos un invitado de lujo porque nos va a hablar del derecho penal, de todas las cuestiones de negligencia médica, de todas las cuestiones de seguros médicos, también de un caso muy mediático que es el caso del asesinato de Paco Stanley. Tenemos al destacado abogado y doctor en Derecho Penal, Erick Rauda, con más de 25 años de experiencia. ¿Cómo estás, Erick? Muy bien, Vic. Encantado de estar contigo en esta nueva temporada que estrenas foro, todo nuevo. Está padrísimo. Yo la verdad estoy muy emocionado porque dentro de todo Medicina Viral hemos hablado de varios temas y varios temas que tienen que ver con el mundo de los influencers, varios temas que tienen que ver a lo mejor con el mundo de la salud, pero nunca de todo lo que tenemos que saber sobre derecho y legalidad, que básicamente a todas las personas nos compete. Y hoy en día estoy seguro que casi nadie conoce nada de cosas legales en México. ¿Tú qué opinas acerca de eso? En Medicina Viral intentamos ofrecer información valiosa y entretenida. Recuerda que el contenido del podcast no reemplaza la opinión de un profesional de la salud. ¿Las opiniones del programa son responsabilidad de los entrevistados? Sí, sí, sí. Hay mucha, falta mucha cultura de la legalidad, mucha cultura jurídica. Nuestro país está acostumbrado a, o la sociedad está acostumbrada a tener su propia ley, la ley de tu localidad, la ley que tú crees que es la correcta. Y cada quien intuye que la ley es como, como ellos creen que debe ser o tendría que ser. Casi nadie se para a buscar o a informarse porque los contenidos son aburridos. O sea, un abogado es, digamos, hablar con un abogado, por eso también es un reto que me hayas invitado, es bastante aburrido de entrada. O sea, los abogados dan flojera porque los contenidos que hacen son de mucha flojera. Tú puedes ver en redes, se ponen a platicar dos abogados. Bueno, lo cambias al minuto porque empiezan a platicar de cosas que de verdad, pues a la gente no le interesan. Entonces pocos abogados tratan de aterrizar con palabras claras, sencillas y términos jurídicos. Es que es complicado. Algo que me impresionó de ti y que me llamó mucho la atención es que el contenido que tú haces y que proyectas en redes sociales es un contenido en el que todos nos podemos identificar. Estaba viendo el otro día tu Tik Tok, porque tienes un Tik Tok, tienes muy buenos seguidores y estabas subiendo estas sesiones. No sé cómo se llaman, pero audiencias, audiencias. Perdóname, donde tú literalmente estás accionando como abogado ahí y está pasando todo en tiempo real. Digo, hay cosas que se censuran, pero ahí la gente se puede meter y ver cómo es una audiencia realmente. Y a mí me estresó, a mí personalmente me estresó, pero es lo que está pasando ahí. Cuéntame, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo comenzaste a subir todo esto para que el público en general lo vea? Es que esencialmente yo me dedico evidentemente al ser abogado penalista, llevar asuntos, clientes, pero también me dedicaba a la docencia y en la docencia yo necesitaba contenidos para mostrarle a mis alumnos cómo eran las cosas, porque no es lo mismo que vayas a un salón de clases con jóvenes estudiantes y que les digas la audiencia es de esta manera cuando no la podían ver. Entonces yo me dediqué justamente a subir contenidos para mis alumnos, pero el fenómeno fue algo raro porque a la gente le empezó a gustar. O sea, yo hacía, yo hacía la idea académica. Mi idea era totalmente académica y cuando me di cuenta a la gente le gustaba, le gusta un poquito así el chisme, saber qué está pasando, pero le gusta mucho la forma, sobre todo en cómo tú interrogas a los testigos, los enfrentas, sacas las verdades. Todo ese tema es muy interesante, les gusta mucho. Eso sí tiene un público muy amplio. Lo que pasa es que es difícil estar subiendo audiencias, no es fácil. Mis seguidores me dicen todo el tiempo, oye, ¿por qué no subes más? Yo podría generar contenido 5 o 6 porque no tengo las audiencias suficientes para poderlas subir. O sea, cada contenido tiene un tiempo, un proceso lleva años. O sea, un proceso, llegar a una audiencia de ese tipo, pues van a pasar ciertos años. Entonces las audiencias no son tan divertidas como se presentan en mi TikTok. Las audiencias duran 8 o 10 horas y la mayor parte del tiempo es bastante monótono. No es tan dinámico como se ve en mis redes. Digo, sí, entiendo que en esta parte que tú las utilizas, las empezaste a utilizar como de una forma académica para tus alumnos. Sin embargo, el fenómeno de que la gente vea, comente y también diga, oye, yo también viví algo así o un hermano mío vivió algo así. Algunas de las cosas que vi ahí, digo, por poner algunos ejemplos, es que, por ejemplo, este que me llamó mucho la atención de abogado contra escurridizo policía. Vi también, vi también el de este odontóloga forense en una audiencia, que son son cosas que te lo voy a decir. A ver, yo estaba viendo el contenido y decía no manches, o sea, literalmente, o sea, yo te veo aquí muy tranquilo, súper buena onda, todo el equipo está encantado contigo, pero ahí cuando estás trabajando en este punto, tú tienes que convertirte en la persona para tu cliente, ¿sabes? Entonces cambias totalmente, cambias el chip totalmente de estar aquí a estar ahí. 100%, o sea, el trabajo es muy serio. La gente que está a mi lado, el cliente, se está jugando la vida. O sea, aquí no es un chiste, estoy en una audiencia, tengo que cumplir una función específica, tengo objetivos para cada testigo, cada persona que se siente en un estrado. Yo tengo un objetivo, yo tengo que sacar determinada información que a mí me favorece y ese objetivo lo tengo que cumplir a través de ciertas preguntas. Entonces no es, no es fácil. Tengo que estar muy concentrado, tengo que ser muy serio y además tengo que ser muy duro porque el testigo normalmente no va a querer cooperar. Te dijiste ahorita, odontóloga forense. Bueno, la odontóloga forense había dicho que mi cliente era responsable de haber cometido una conducta. Entonces yo tenía que desmentirla. Entonces este enfrentamiento testigo contra de abogado es un enfrentamiento violento, verbal, pero es violento. No es cómodo, no es simpático. Es muy incómodo tanto para ella como para mí y para todos los que estamos ahí presentes. Por eso tú dices cuando estoy viendo el video me incomoda el policía, un policía. Imagínate contrainterrogado a un policía que tiene mucho colmillo, que son esas personas que ya han estado muchas veces en asuntos penales, que ya saben por dónde salir. Son muy escurridizos, dice el título. Son demasiado difíciles de contrainterrogar, de enfrentar, de hacerlos caer en sus mentiras, porque muchos policías van directo a mentir a la audiencia. Sí, porque hasta como que de cierta manera yo vi ese y te sacaba la. O sea, como que quería sacarte la vuelta, pero tú tienes ya se ve que tienes experiencia y de cierta manera, como en las películas en Estados Unidos, que los abogados acorralan a la persona que están interrogando y les tienen que decir la verdad. Y tú tienes que defender a la persona que estás defendiendo y te vas a encontrar con estas personalidades un poco aprensivas, un poco también ofensivas contra ti. Y hay que estar en todo. Es un mundo que yo no conocía. Por ejemplo, yo que soy del ámbito médico, pues sí, obviamente interrogamos al paciente, nos dicen las cosas. Muchos a lo mejor pueden mentir, otros no pueden mentir, pero tratamos de hacerlo en un ámbito más tranquilo. Pero acá literalmente te juegas la vida, no te juegas la vida de tu cliente. Sí, sí. El temple que tienes que tener como abogado para soportar la presión de ese momento es muy importante porque no solo estás enfrentándote al testigo, sino también hay una parte contraria. Hay personas que se están presentando en calidad de víctimas, hay ministerios públicos, hay jueces que se están viendo con cara de que cualquier error te lo van a marcar ahí en vivo y a todo color. O sea, no hay margen de error en una audiencia. Tienes que ser muy preciso, muy exacto y muy duro. Entonces sí hay una transformación, porque yo soy muy tranquilo en mi vida normal. Soy una persona súper tranquila, pero cuando yo entro a una sala de audiencias me transformo y me vuelvo muy, muy, muy duro. Pero también es lo que es la imagen que quiere ver mi cliente. Quiere ver un abogado que pelee por él. O sea, imagínate tú. Bueno, no, no. No, no, sí. Pero tú es lo que quieres. O sea, si tú estás sintiendo una injusticia, o sea, si tú crees que te están cometiendo una injusticia, quieres demandar, oye, se están pasando conmigo. Y entonces necesitas a alguien que de verdad pelee por ti, que luche por ti, que sepa que no solo es que me voy a ir a la cárcel yo, sino que también vas a dejar en la ruina a mi familia, o sea, a mi familia, a mis hijos. No los voy a volver a ver en libertad. O sea, son cosas muy serias. Es muy parecido al tema médico. O sea, es muy parecido al tema médico en ese sentido. No todos los médicos están, digamos, en ese ambiente, igual que no todos los abogados estamos en ese mismo ambiente. Hay médicos que siempre están al filo de los pacientes que están por morir o que pueden morir. Ese es el caso de los abogados penalistas. Nosotros siempre estamos al filo de personas que pueden perderlo todo, todo. Eso es muy, muy, muy denso, muy interesante y es una realidad. Yo te quiero preguntar algo. Hay algo que se llama presunción de inocencia y otra parte que es presunto culpable. Tú cómo crees que esto sea más cercano a lo que vivimos en México? En México buscan culpables o en México buscan gente inocente? O sea, que el sistema legal hacia qué está abocado actualmente? Es que bueno, aquí podemos hacer un ejercicio rápido y tú cuando ves una persona en la televisión y dicen las noticias, oye, acabamos de detener a una banda de secuestradores y los presentan en tú que tú qué piensas? O sea, cuál es tu pensamiento? No, pues es lo peor. O sea, qué bueno que los agarraron, qué bueno, qué alivio ya a unos secuestradores menos. Entonces todos por naturaleza presumimos culpabilidad. O sea, tu naturaleza siempre va a ser culpabilidad en México, en Estados Unidos. Cuando una un policía agarra a una persona y lo presenta como una persona que cometió un delito, todos sin excepción, incluyendo jueces, ministerios públicos, presumimos culpabilidad. Tan tan fuerte es esa presunción de culpabilidad que nuestras leyes tienen que decir. Borra tu percepción de culpabilidad y tu juez siempre velo como inocente. O sea, haz este ejercicio. Esa presunción de inocencia no es para la sociedad. Nosotros podemos decir que es culpable y que lo metan al bote. Lo que la presunción de inocencia es para la cabeza del juez, es un aviso al juez. Tú tienes que excepcionarte de todo el mundo y el señor trátalo como inocente. Eso es en teoría y lo que siempre tiene que ser en el aparato legal, los jueces. ¿Eso pasa realmente? Es que lo que pasa realmente es que es muy difícil superar la presunción de culpabilidad. Es muy difícil y las propias leyes no ayudan mucho porque una persona que es detenida por secuestro, pues en lo que averiguamos vas a la cárcel, homicidio en lo que averiguamos vas a la cárcel. O sea, la prisión es parte de nuestra naturaleza y si no va a la cárcel, la sociedad va a decir oye, agarras a unos secuestradores y están en libertad al otro día. O sea, qué injusticia. Entonces es realmente difícil. O sea, es muy difícil mantener la presunción de inocencia a toda costa porque nuestra sociedad en particular ve como la prisión, como la justicia. O sea, equivale. Está preso, es justo, es justicia. Y entonces lo que no saben es que para que una persona de verdad sea considerada culpable, pues tiene que pasar todo un proceso y tiene que vencer a quién? A un abogado defenso que está insistiendo todo el tiempo que no hay pruebas, que no está bien hecho el procedimiento. Es un abogado que está insistente. Entre más latoso seas como abogado, entre más duro, más necio, más difícil le costará al Ministerio Público, al juez, ponder a una persona. Pues sí. Y oye, y en lo que tú te dedicas realmente, que es el derecho penal y ahorita hablaste algo de prisión preventiva en general. Qué, qué delitos realmente es una en general prisión preventiva actualmente en México? Por qué delitos te meten a la cárcel? Nada más. Bueno, recientemente ha habido reformas y ha habido movimientos y ha habido, digamos, autoridades internacionales que han establecido que por ningún delito tendrías que ir a la cárcel por ninguno, porque eres inocente. Claro, o sea, esa es la lógica. Nosotros actualmente tenemos solamente un catálogo de los delitos de mayor impacto. Y ya sé lo que te está preocupando. La negligencia médica no entra dentro de ese catálogo. Gracias. La negligencia médica no entra. Digo, no es que yo haga negligencia médica, pero luego. Los médicos no entran dentro de ese catálogo. Claro, claro. Estamos hablando de delitos de alto impacto, secuestros, violaciones, este robos con violencia. Todo lo que tiene que ver con delitos que en donde estén escuida la violencia y la sangre como tal. Todos los delitos, sobre todo los intencionales. Una negligencia médica es un delito no intencional, no es doloroso. Sí, entonces básicamente es eso, ¿no? Violencia, asesinatos, secuestros. Sí, básicamente sí. Aunque próximamente, próximamente va a empezar a cambiar. La necesidad de meter a una persona a prisión no nace del delito del que te acusan, porque el delito que te acusan es inocente. Violación, homicidio, secuestro. Nace de las posibilidades de la persona de evadirse de la acción de la justicia, de huir. Cuando una persona, el juez detecta que en cuanto lo libere, se va a esconder, se va a ir del país, se va a ocultar. No importa del delito que sea. Si detecta que hay una posible evasión, te mete a preso. Ok, por eso preventiva, ¿no? Por eso es preventiva. O sea, la prevención es, oye, vamos a llevarte un proceso y en ese proceso puede salir culpable. Pero te puedes fugar. Si yo tengo algún elemento que me hace pensar que te vas a fugar o que si te dejo en libertad, vas a ir a golpear a la víctima, amenazar a los testigos, hacer cosas malas afuera. Con un elemento que tenga que vas a hacer algo así, en ese momento te dejo preso. Pero es una necesidad. Claro. Pero si la persona dice, oye, yo tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mi trabajo aquí, ¿a dónde me voy a ir? El juez lo considere y se tiene razón, libertad. Por eso ves ahora que ya los políticos, no sé, no quiero entrar a temas políticos aquí, porque es un, pero muchos políticos obtuvieron recientemente su libertad. Sí, claro. Justamente porque eso es lo que razonan. Oye, me están juzgando como culpable cuando yo tendría que ser inocente y me están metiendo a la prisión por el mero hecho de imputarme un delito, por el mero hecho de una acusación. Yo tengo derecho a estar en libertad siempre y cuando yo no represento un riesgo de fuga contra las personas. Y sí. Y digo, sí, eso sería, basarnos en el principio de defender a las personas, la inocencia, que estén en libertad, todo esto. Y yo te quiero preguntar algo, Eric. Hace un par de años en México hubo un caso muy mediático. Este es un caso médico legal. Un doctor, un ortopedista operó a un niño de una fractura al sur de México y por cuestiones de la anestesia, este niño tuvo una reacción anafiláctica. Una reacción anafiláctica es que básicamente tenga un choque anafiláctico, se cierra la garganta y no pudieron hacer nada. Y murió el niño en quirófano antes siquiera de empezar el procedimiento quirúrgico. Nadie sabía que era alérgico a ese medicamento anestésico. Pocos días después, digo más bien 48 horas después, pues al médico lo meten a una prisión, por prisión preventiva, por homicidio. No recuerdo bien el término, pero era homicidio culposo o doloso más bien. Y estuvo preso alrededor de una semana, un poco más, porque en México se hizo mucha presión mediática sobre que ningún médico quiere que sus pacientes mueran. Nadie va a asesinar a un paciente en quirófano, nadie va a hacerle un daño, ni quieres el daño de tu paciente. Pero esa reacción anafiláctica es súper rara. Uno en un millón doscientos mil personas pasaba. Pasó en ese lugar, pasó. No recuerdo si era en Chiapas, pero creo que si era en Chiapas pasó en ese lugar y nadie lo sabía. Nadie pudo controlar eso. Y pues obviamente los padres estaban molestos. Todo el mundo estaba molesto y persiguieron al médico ortopedista. Al anestesiólogo creo que no le pasó nada. Ni siquiera el ortopedista había operado al niño. El anestesiólogo fue el que puso el medicamento. Digo, se hizo un movimiento nacional que se llamaba Todos Somos Luis. Creo que el doctor era un doctor ortopedista. En este caso, digo, yo no sé nada de derecho ni de legalidad. Esto no crees que haya sido una medida muy agresiva contra el médico? No se hizo ninguna investigación y lo estaban culpando de un homicidio como si él lo hubiera querido perpetuar. Tú qué opinas de esto, Eric? A ver, es que qué podemos saber nosotros como abogados? O sea, ponte a pensar de temas de negligencia médica, de cuándo se equivoca o no se equivoca un doctor, cuándo es una falla dentro de un millón. Ni los ministerios públicos, ni los jueces, ni los abogados defensores. Tenemos idea de cuándo fue un error o cuándo realmente es parte del de la naturaleza del trabajo. Entonces y cómo opera? Cuál es el procedimiento? El procedimiento es que un ministerio público no ejerce una acción penal en contra de un médico hasta que la Comisión Nacional de Habitaje Médico lo determine. Sí, porque ellos son médicos juzgando a otros médicos. Esa es la única forma en cómo podemos alcanzar nosotros la garantía de saber que efectivamente ustedes violaron un procedimiento, que efectivamente no cumplieron con determinada norma médica que preveía que tenían que atender tal punto, que ustedes cometieron una negligencia. Pero eso no lo dice un juez, no lo dice un ministerio público. Un juez puede presuponer que sí, pero hasta que no tenga un informe de esta de la CONAMED, de la comisión en donde diga que hubo una negligencia, no van a proceder, no proceden. Y es que una persona vamos a pensar, porque aquí va a haber muchas personas que nos están escuchando, que dicen oye, yo sufrí una negligencia médica porque un día fui con el doctor y me dio este medicamento, me causó reacción. Perfecto. Tú como particular, como paciente, crees que sufriste una negligencia médica? Crees? Porque a lo mejor se trata de unos protocolos. No sabes, es que no sabemos de protocolos, no sabemos de absolutamente nada. Entonces llega al ministerio público y el ministerio público lo que le va a decir en el mundo del deber ser y también en el mundo del ser es señora, antes de presentar su denuncia y decir que hay negligencia, pues vaya primero a la comisión, presente su queja, diga lo que sucedió, tráiganos los antecedentes del caso y nosotros haremos una investigación. Del resultado de esa investigación ya va a poder ir ahora sí a las autoridades, no solo penales, sino civiles, porque también hay derecho a reparaciones del daño económicas, compensaciones económicas. Bueno, pues ya será. A veces los ministerios públicos reciben la denuncia y los médicos que te escuchan dicen ya me denunciaron, llega conmigo el doctor, no el doctor Polo, el doctor, no por decir ayer, llega algún doctor conmigo y dice este abogado, por favor, ya me denunciaron, es un acto injusto. A ver, ya se pronunció la Concepción Nacional de Arbitraje Médico. No, es que fueron y me presentaron una denuncia que por negligencia. Bueno, pues sí, porque el ministerio público tiene la obligación de recibir el escrito de denuncia y decir que hubo negligencia, pero no va a proceder hasta que no se pronuncie la comisión. Entonces esa garantía es la que tienen ustedes como médicos, que son médicos los que van a determinar. Yo no sé si la Conamed esté bien o esté mal, sean buenos doctores, sean malos doctores, se dedican al tema de administración nada más de un cargo público. No sé, no sé, no tengo ni la menor idea, pero lo que sí sé es que su palabra de ellos cuenta. Y también ellos son médicos juzgando a médicos. Ellos sabrán y revisarán si el protocolo se cumplió, si se dio adecuadamente y determinan. Pues aquí no hay responsabilidad de ningún médico. Ok, entonces el primero tiene que pasar por esta instancia donde va a determinar si esta denuncia, pues tiene que ser de una forma u otra, investigando las circunstancias por las que se lleva a cabo este hecho. ¿No? Entonces, por haber, digamos, hacer un, ¿cómo se dice? Acto de formar prisión o digamos de meterlo a presión preventiva en menos de 48 horas a un médico. Me imagino que la Conamed tuvo que estar en ese momento. No sé si fue algo mediático, no sé de qué manera fue en ese momento, porque desconozco totalmente cuál ha decidido el procedimiento, pero fue bastante rápido que dijeron seguramente fue un homicidio con toda la culpa. Él quería. Claro, claro. O sea, no sé cómo determinaron eso. Evidentemente ahí no participó la comisión, no participó. Esta comisión nunca va a dar un veredicto en 48 horas, o sea, tienen sus procedimientos ellos. Ahí fue un tema de justicia mediática. Hay que darle a la gente lo que quiere. Se nos están protestando aquí. Todos los padres nos quieren hacer un desmán. Entonces hay que detener al médico como sea. Es una detención totalmente arbitraria y regular. Por eso salió detención arbitraria. Claro, por eso salió, porque te vuelvo a punto. ¿Quién es el Ministerio Público para decir que hubo negligencia médica en ese caso? Oye, es que tenemos en la fiscalía peritos médicos. Oye, pero los peritos médicos de la fiscalía no tienen la especialidad, no conocen ese tema. Son especialidades. Hay cosas muy particulares que solo conocen gente que le sabe a este tema. Entonces lo que pasó en ese caso es que lo metes. Pues sí, porque obviamente tienes las policías, el aparato del Estado para meterlo sin pruebas. Llega un abogado defensor. Unos días después lo logra liberar por la misma razón. O sea, porque le explicas al juez. Oye, ¿Dónde está la prueba de la negligencia? Ah, no, es que seguramente la anestesia estaba mal. ¿Dónde está la prueba? Y en el momento en el que el juez revisa el caso, porque el Ministerio Público y la policía te pueden detener, pero en 48 horas un juez te recibe detenido y revisa tu situación. A ver, doctor, ¿por qué está detenido? No, pues dicen que hubo negligencia. Y dice el juez, a ver las pruebas, ¿qué pruebas hay para tenerlo detenido? No, es que estamos investigando apenas. Bueno, sabes que suéntenlo y cuando terminen su investigación, cuando tengan un pronunciamiento firme de una negligencia médica, vienen conmigo para que ahora sí lo juzguemos. Ok, pero de momento lo liberan. Por eso el doctor se liberó, pero de momento como político calmas la situación. Ya lo metimos a la cárcel, ya lo metimos a la cárcel, ya estamos todos muy tranquilos. Es una arbitrariedad y en ese sentido el público médico que tienes tú aquí, enfermeras, este todo el equipo que trabaja en un sistema, puede tener la garantía de que hay un control al Estado, a las detenciones arbitrarias. Si te detienen, pero habrá jueces que te pueden dar un amparo, que te pueden proteger para que no te estén fastidiando de esta manera. Y estas detenciones que tan comúnmente forman parte del día a día, estas detenciones arbitrarias en México, qué porcentaje se podría decir de que porque por presiones sociales se detiene una persona sin siquiera tener pruebas o que ya se meten directamente a una detención sin nada, solamente porque alguien dijo algo. ¿Qué tan común es? Todos los días, todos los días. México es un país de detenciones arbitrarias. Le encanta detener mal. Y ahí está, digamos, un gran, un gran. Hay abogados especialistas en ese tema. Nosotros también, así como los médicos tienen su especialidad, también hay abogados muy especialistas en temas de detenciones, que es lo que se encargan es de revisar cuál fue la forma en cómo detuvieron y buscar el error e ir con el juez y acusar con el juez a la autoridad ministerial. Porque el que el que te detiene es el ministerio público en compañía de la policía. Entre ellos dos te detienen. Pero ellos son autoridades que están sujetas a una revisión de un juez y muchos jueces liberan. El problema, el problema viene que cuando los liberan. Entonces en las noticias salen el juez liberó a uno secuestrado, el juez liberó a un médico matazano, el juez liberó a fulano de tal. O sea, y la sociedad con su presunción de culpabilidad, que dice desgraciado el juez, que maldito el juez como lo libera. Son los malos de la historia, son los malos de la historia. Entonces es ese es un juego que tenemos ahorita y muy en boga, porque justamente la mala actuación ministerial de la policía se justifica de yo lo detuve. Agarró una banda de secuestradores y el juez en 48 horas lo liberó y también pasa lo mismo con un médico. Pasaría lo mismo. No señora, nosotros desde el estado los detuvimos al médico. Este médico asesino, no? O sea, de un niño, o sea, es una cosa de locura. Claro, entonces lo detuvimos, pero ese juez lo liberó. Entonces vaya a hacerle el relajo al juez y eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando. Me digo que lo hago mal, pero le echo la culpa. Échense la culpa. O sea, nadie quiere su responsabilidad. Digo, obviamente siempre respetando la vida. Obviamente es horrible, es espantoso que un niño pierda la vida bajo esas circunstancias. Se malentiende a nivel mediático que la gente dice que fue el doctor el que lo mató, pero realmente no fue así cuando analizamos la situación y los que sabemos de medicina. Como tú dices, Eric, pues hay cuestiones que no podemos controlar. Imagínate tener un medicamento que tiene una reacción alérgica, una en un millón doscientas mil personas. Pues no lo vamos a saber, no? En este caso, a lo mejor la falta de preparación del anestesiólogo para paliar esa situación a lo mejor estuvo mal, no? Digo yo ya no, no soy perito ni nada, pero no puedo yo determinar en este momento. Ese ese tipo de cosas ahora para todos los médicos he oído hablar de que existen los seguros médicos, los seguros médicos legales, médico legal y que los médicos te dicen. Oye, yo ya contrataste tu seguro médico legal, sobre todo los que operamos, no? Nosotros estamos en el ámbito de traumatología, ortopedia, cirugía de columna. Contrátate un seguro médico legal, porque qué tal si un día se te pasa la mano? Un día te toca un paciente que te quiere demandar o te quiere meter al bote porque no le pareció tu tratamiento? Digo, ah, pues bueno, lo voy a contratar y todos tienen ahí. Y ves su seguro y todo. Pero lo que yo he visto que cuando realmente ya ocurre la situación y digo, gracias a Dios es poco, pero a un colega médico hace poco le pasó, no le sirvió de mucho, realmente no le sirvió de mucho. Explícame en qué consiste este seguro médico legal para, pues digo, para médicos. Bueno, lo que te voy a decir no va a gustarles a las aseguradoras, o sea, es algo que va a ser impopular. Tener un abogado de seguro médico es como irte a una consulta en una farmacia, no digamos te da una asesoría muy básica para no para no ser insultante con los colegas doctores que están en ese tipo de lugar. Muy general, muy general, una gripita, ahí te va tu paracetamol, ahí te va el antibiótico, o sea, lo básico. Pero cuando se trata de un tema de negligencia médica en materia penal, tú necesitas a una especialista y eso no los tienen los seguros médicos. Los seguros médicos contratan a un equipo de abogados recién egresados que te pueden atender en lo mínimo, en lo mínimo, son recién egresados. Muchos recién egresados o muchos que no tuvieron futuro en el derecho y que no les quedó otra más que meterse a la aseguradora para cobrar un sueldo y se acabó. Pero es una asesoría mínima, te pueden llevar un trámite, te pueden llevar algo ahí, pero una atención especializada que requieres tú en una situación delicada, porque está en juego no solo, no solo tu libertad, también está en juego tu cédula profesional, porque tú puedes salvar la libertad, pero tu cédula te la pueden quitar. Entonces está en juego tu trabajo, está en juego muchas cosas, tu reputación como médico, cómo quedas como médico después de un procedimiento penal, y la difusión que pudieran hacer de tu caso, en fin, una serie de cuestiones de reputación que te van a afectar de por vida. Entonces te la estás jugando y te mandan al abogado recién egresado a que te defiendan en una audiencia. Cuando estoy diciendo que las audiencias justamente es un momento muy complicado, tienes que tener mucha experiencia, mucha firmeza, los abogados llegan ahí a la audiencia y les tiembla la voz, no dicen lo que tienen que decir, se les olvida, salen vapuleados, y es tu vida. ¿Qué recomendarías entonces en este caso para todos los médicos? ¿Tú qué recomendación le darías? ¿Algo que nos pueda ayudar? Que digamos, oye, sabes que si esto, que tienes toda la razón, yo ya lo he visto muchas veces, por eso te lo preguntaba, ¿qué sería lo mejor entonces? Es que yo no sé qué tanto, o sea, yo le diría a ellos, ¿qué tantas eventualidades has tenido en tu carrera de 20 años como médico? ¿Cuántas veces has tenido una eventualidad? Una, dos. ¿Cuánto te cuesta un seguro? Estarlo cotizando tal, tal, tal tiempo. O sea, miren, en primer lugar tienes la garantía de que te va a juzgar un médico o un abogado, para empezar, en tus procedimientos. Segundo, en una cirugía, que es donde pasan o suceden muchas cosas, hay un equipo multidisciplinario, que cada quien tiene una función. Tú hace un momento lo comentabas, un anestesiólogo, ¿qué hace el médico cirujano detenido por un tema de anestesia? En todo caso tendría que ser el anestesiólogo, que es el que le corresponde. Se dividen los trabajos, pero eso tampoco lo sabemos los abogados. O sea, nosotros no sabemos quién es el instrumentista, qué le corresponde, cuál es el protocolo. Si dejó ahí las tijeras adentro de un paciente, pues qué culpa tiene el cirujano? Si el cirujano le dijo, oye, está bien la cuenta y el otro dice, ya está perfecto. No sé si es el término legal, aquí hay muchos médicos me van a matar, pero sí hacen una cuenta del instrumental y el otro dice, sí, ya está todo completo. O yo no sé qué sucede en la práctica, que se les olvida o no les importa. Bueno, el que dejó el instrumento es evidente una negligencia, pero es uno el responsable, no es todo el equipo. Claro, porque a todo el equipo no le corresponde la cuenta del instrumento. Entonces hay una persona que le corresponde cada cosa. Ese es el responsable. Ahora, yo creo que no hay una incidencia tal. como para tener un seguro y luego un seguro que en caso de haberlo vas a tener que contratar a un abogado de verdad. O sea, al final te va a salir doblemente caro. Siempre es mejor entonces acudir a un servicio que realmente se dedique a eso, no ir personalizado. Yo pensaba hace poquito, pensaba mi esposa tuvo una intervención hace poquito y yo me daba cuenta de que las intervenciones por salud, pues un médico no sé si estoy bien, eh, Vic, voy a decir cosas, voy a decir cosas feas de los médicos. No sé si, si los médicos en algún momento, en una intervención donde la persona pues va por salud, va la intervención por salud, pues tenga la justificación de pues hicimos todo lo posible y pues la salud ahora hay que esperar, hay que confiar en Dios o no sé, este tipo de cuestiones donde dices a lo mejor la regué o a lo mejor no me quedó bien, no sé si pase, yo te lo quiero preguntar a ti, pero que ya sale diciendo, bueno, pues ahora toca esperar a que Dios nos arregle, o sea, que Dios nos ayude también, o sea, que eche su mano. Eso sería uno, pero tienes la justificación de que el paciente ya venía enfermo y que le tuviste que operar. Vamos a un caso dos, una cirugía estética. Es un paciente que llega sano, que llega por una situación, pues que quiere estar mejor en su cuerpo, lo que quiera, pero es un paciente sano. Tú lo revisas de todo a todo para saber que el paciente cumple con las condiciones para ser intervenido. Sí. Y lo interviene y se muere. Bueno, algo pasó ahí. Es una situación delicada. Creo que los cirujanos plásticos la tienen más difícil que los demás cirujanos porque ellos entraron con un paciente sano y los demás entraron con un paciente que te da un poquito el pretexto de decir que ya venía mal. O sea, yo no soy Dios, yo soy un humano que muevo mis manos y se acabó. Creo que creo que por ahí. Sí, es que ya en la cuestión técnica quirúrgica, por ejemplo, los cirujanos plásticos, pues tienes toda la razón. La mayoría de los pacientes que ellos operan son pacientes sanos, son pacientes que no deberían tener ningún problema de enfermedades físico ni nada. Sin embargo, cualquier procedimiento quirúrgico, antes de cualquier cosa, es un riesgo altísimo. Uno abrir a una persona, abrir su abdomen, abrir cualquier parte del cuerpo es un riesgo altísimo de infección, sangrado, choque. Todo tipo de cosas pueden pasar que lamentablemente yo quisiera controlar todo y todos los médicos quisiéramos controlar todo el ambiente. Tratamos de controlar todo. No se puede. Y hay cosas que son inherentes de cada persona que pueden llevar a la persona a tener un desenlace no favorable o incluso la muerte, que eso no quisiéramos que fuera ningún caso. Gracias a la vida no es no es la mayoría de los casos, pero cuando pasa, pues es un riesgo muy grande. Ahora, evidentemente, si si hay cuestiones donde el paciente estaba sano y muere, pues hay que investigarlo. Todas las 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 muertes hay que investigarlas y pues ni modo, no? Si se llega a la conclusión en la parte legal, valorado por un médico también, como tú, como tú dices, Eric, que fue una impericia, que fue una negligencia. Pues ni hablar, no? O sea, también hay médicos que se equivocan, hay médicos que tienen errores, hay médicos que pueden incluso no estar preparados y decir que están preparados y hacer procedimientos de los cuales no están preparados. Entonces creo que son varias, varias cosas, muchas variables y tienes toda la razón, sobre todo en los procedimientos estéticos que tienen súper difícil. Por ejemplo, pero si yo opero un paciente que se que tiene una probabilidad de vida menos del 10 por ciento y pase lo que pase, pues yo estoy haciendo algo para preservar su vida y si muere es más entendible porque el paciente iba a morir. Pero sin embargo, mi obligación es hacer lo mejor que yo pueda, no? Y como dice nuestro, 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 nuestro legado de los médicos que nos dejaron en el pasado, lo primero es no hacer daño y si no, si vas a hacer daño, mejor no metas al paciente, no? Entonces ahí eso es lo que nosotros buscamos. Queremos siempre el bien del paciente, pero por muchas cuestiones puede pasar lo que sea y tienes toda la razón para una persona que no está dentro del quirófano, para una persona que no está dentro del hospital y ve ese tipo de cosas. Dices, pues yo traje a mi novia que si iba a hacer una mamoplastia de aumento y murió y murió. Por supuesto que se tiene que investigar eso, no debe pasar. Es en automático en esos casos, en automático la gente primero entra en una situación de crisis emocional y segundo es el, médico la mató. O sea, en automático, ahí sí es en automático. Dices aquí no fue la salud, aquí hay una negligencia y es cuando empiezan el procedimiento. Yo creo que los cirujanos plásticos no tendrían que tener ese tipo de seguros. O sea, ellos son los de más alto riesgo. Más bien busca un abogado penalista que digas yo sé que este abogado y cuando tengas la necesidad, si es que en algún momento la tengas, bueno, que te apoye, pero tenga tu abogado de confianza penal, que sepas que tiene cierta especialidad en estos, en este, en estos temas. Hay otra cosa que se me vino a la mente. Me encanta cuando nos hacen firmar responsivas los médicos. Ah, no, 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 es sensacional. Te pasan la responsiva y te dicen fírmale porque, o sea, aquí puede pasar de todo, eh? O sea, es de alto riesgo. Este asunto es peligroso y una cirugía siempre es fírmale, que le firme tu mamá, que le firme tu abuelita, todos que le firmen, porque si te me mueres, yo no quiero broncas. Las responsivas tampoco sirven para mucho o para nada. A nivel legal no tienen una validez. El consentimiento informado de decir tienes estos riesgos, bla, bla, choque, séptico, muerte no tiene alguna validez. Está perfecto. Ok, que te avisen, que te informen lo que va a haber, pero no te quita la responsabilidad de una mala praxis. Muy importante. No te quita la responsabilidad de una mala praxis. O sea, que yo tenga riesgos de muerte y aún asumiendo esos riesgos de muerte me opere, no te quita que tú hayas hecho un procedimiento indebido. Eso, eso es responsabilidad y te corresponde. O sea, muchas se justifican con ese tema. En urgencias, ¿qué pasa? En urgencias no hay responsivas. En urgencias el paciente te llegó policontundido. Mira, ya estoy hablando como como médico y porque he interrogado muchos médicos. Ahí tengo tengo un una un perdón por decirlo. Tengo un contrainterrogatorio médico. Te lo voy a mandar. Este precioso. Nada más que hubo problemas un poquito con el médico que me llamó al que lo interrogué y me dijo por favor, mira, yo trabajo de esto. Mira, por favor me vas a afectar y lo bajé. No en mal plan, me lo dijo el médico, pero me dijo por favor, este quítalo porque y no se veía su cara ni se veía su voz ni nada, pero de todos modos dije bueno, está bien. Tampoco me interesa estar dañando a la gente por un like o por una vista. Totalmente. Te lo voy a mandar para que lo veas en cortito. Increíble, creo y te comentaba el hecho de que tú en un en un tema de una persona que llegue a un urgencias por el contundido, pues lo tienes que intervenir. O sea, hay algo que se llama en materia penal estado de necesidad. Aquí yo no necesito consentimiento ni firma ni información al paciente. Aquí lo tengo que intervenir porque está en juego su vida y en ese momento yo tengo derecho a hacer lo que tengo que hacer para salvarle la vida. Y si en el camino no lo logro, pues bueno, ni modo. Lo único que no tengo derecho como médico es a tener una mala praxis. La mala praxis es así. Digamos, no importa si estás en urgencias, no importa si estás en una clínica, no importa si es atendido. Luego también podemos hablar de las responsabilidades de los hospitales. Te puedo contar ahorita que me cuentas de todo eso, te puedo contar un caso muy cercano en el que yo también estuve involucrado, participen sobre todo en urgencias. Fue un intento de suicidio de una persona más o menos que era una adolescente. Se tiró de un séptimo piso y pues se rompió varios huesos. Tuvo sangrado interno, tuvo lesiones de columna, craneales, pelvis, todo llegó urgencias y todo el equipo médico la atendimos y literalmente estaba en un estado grave. Realmente tenía 90 por ciento de probabilidades de morir. Hicimos todo lo posible, la metimos a quirófano, los cirujanos generales de trauma, nosotros los cirujanos de columna y ortopedia, hicimos todo, todo. Era un intento de suicidio y salió a terapia intensiva, salió bien. Sus papás querían, querían, por favor, salve a mi hija. Hicimos todo la terapia intensiva. 48 horas después, pues se estabilizó y todo estuvo bien. Después, después de haber ella tenido, creo que eran 24 fracturas, daños a órganos torácicos, abdominales, todo y tener secuelas neurológicas de por vida en las que ya no iba a poder caminar, no iba a poder hablar como normalmente hablaban y moverse. Uno del, uno del equipo de los que estaban a cargo de urgencias, pues le cayó una demanda porque decían que el daño neurológico que había tenido esta persona había sido por el tratamiento que se dio en terapia intensiva. Pero quién decía los familiares, los familiares. Después ya no supe qué pasó. Obviamente al final este médico se encontró que no era culpable de esto, sino todas las circunstancias apuntaban. Era un intento de suicidio y salvamos la vida. Ahora yo sé que esta persona no quería vivir. Yo sé que esta persona pues quería salir de este mundo y por de cierta manera nosotros impedimos que pasara eso. Y al final pues demandaron al médico. A mí personalmente se me hace una barbaridad. O sea, digo, ¿cómo esperas que una persona que se aventó de siete pisos que iba a ser un intento de suicidio y después le salvas la vida? Obviamente iba a tener secuelas por el mismo accidente o el mismo incidente y después demandas al médico. A mí se me hizo una cosa que a mí me marcó mucho. Yo dije yo estuve a punto de decir yo no quiero dedicarme a esto. claro. O sea, es que aparte es doloroso por la ingratitud. Dices, oye, nosotros trabajamos 48 horas sin dormir, sin descansar para salvar la vida de este paciente. Y resulta que al final salgo demandado. Creo que aquí en esos casos a veces hay fuego amigo. En esos casos hay fuego amigo. En el mundo de los abogados pasa mucho. Yo estoy llevando un caso y luego se lo llevan otro. No, este abogado lo está haciendo muy mal. No puede ser. Ya te voy a perder todo tu caso. Y así cada abogado es mejor que el otro y el otro puede revisar todo. Y en fin. Y a veces el que dice la opinión no tiene ni idea de lo que está hablando y opina. Yo creo que pasa igual en los médicos. Estos señores no fueron a denunciar nada más porque sí, sino alguien les tuvo que decir ya revisé el expediente. No, en urgencias vea lo que le hicieron. Esa opinión puede venir de un médico general. No necesariamente puede venir de un especialista que conozca. Y eso mal informa a las personas y las hace ir con su informe del médico general de ir vamos con el ministerio público. Pero te comento, pueden estar tranquilos. Los abogados no juzgamos a los médicos, ni jueces, ni ministerios públicos. No, no los juzgamos porque no sabemos. Intuimos que puede haber una negligencia. Entró una operación estética, murió. Se intuyo que hubo una negligencia, lo intuyo, o sea, lo presumo, pero mando el caso a la comisión. Claro. Ya que sean médicos, diciendo se violó esto, 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 se debió haber hecho esto, esto, esto. Y con ese, con ese dictamen que emitan ellos. Ahora sí, ahora sí te tienes que preocupar, pero tranquilos también que haya abogado penalista aquí pueda, pueda salvarlos. El tema no trasciende a tu libertad, porque este caso que me contaste de Chiapas sí trascendió a la libertad y eso fue un tema mediático, pero en general no pasa. O sea, en general llega un. Vamos a pensar que ya llegamos al punto donde la comisión nacional de arbitraje médico dijo hay negligencia. Sí. Ahora sí. Entonces llegas con llega conmigo el doctor. No quiero ponerte a ti en esa situación. Llega conmigo el doctor y me dice abogado. Ahora sí estoy hasta acá porque pues mire dictaminado en mi contra por un procedimiento mal hecho. Perfecto. El asunto se queda como un delito no intencional, no como un delito doloso. No es un doctor asesino, es un doctor que tuvo un error y es un error negligente que pudo haberse evitado y generó una lesión mayor o generó un homicidio. El tratamiento es mínimo, es un tratamiento que entiende que comprende esa situación y nosotros tratamos a los delitos no intencionales culposos. Los tratamos con reparaciones económicas. Ok, que siempre es mucho mejor que nos quiten la libertad. Claro, 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 claro. Entonces se hacen acuerdos reparatorios, se hacen procedimientos abreviados donde no tienes que pasarte, someterte a todo un juicio en donde efectivamente vas a tener alguna afectación. Pues si cometiste una negligencia, vas a tener que responder. O sea, yo soy abogado, es como que soy médico, pero yo no soy Dios para salvarte la vida. Bueno, yo soy abogado, pero no puedo resolverte en contra de lo que determinó una comisión. Sí, porque yo por mucho que traiga un perito y lo que sea, no, no, no voy a doblar a la comisión cuando ya dictamino. Entonces busco el mejor acuerdo que normalmente quede en lo económico. Si las familias no quieren acordar en la parte económica, porque hay un sentimiento y una emoción que dicen yo no, yo no voy a cambiar la vida de mi familiar por un tema económico. Pues sí, porque así lo ves. Es una emoción que es natural. Claro. Tú no quieres dinero, tú mataron, se murió tu hijo. Entonces tú no quieres el dinero. A mí qué me importa que el doctor me pague? Hay un mecanismo que la ley te lleva hacia eso. Se fija la cantidad. Si tú no la fijas, la fijará un juez y se pagará conforme a lo que determina el juez. Eso es en la materia penal. Se extingue y en la materia civil sigue habiendo temas de reparación del daño. O sea, si todo termina en la parte económica, en un tema médico, todo. Por eso les digo no se gasten el dinero en los seguros y busquen un abogado que tengan confianza, que sepan que es penalista. Por favor, no busquen abogados generales mercantiles. No, porque hay abogados generales, vamos a abogados que se dedican a todo. Es como un médico general. Busquen un especialista, un cirujano plástico. Tendría que tener a su especialista de cabecera. Ya cuando se dé la situación, me atiendes perfecto. Yo te atiendo, no pasa nada y ahí tendría que ser. El seguro no te va a servir. Gran recomendación, Eric. De verdad, esto va a nutrir mucho a mi audiencia y es algo, sobre todo la audiencia médica. Ahora tú tienes 25 años de carrera, probablemente más de todo lo que has hecho, has vivido y. Y quiero, quiero demostrarle al público que nos está viendo por qué lo que dices pesa. Y uno de los ejemplos es que tú prácticamente empezaste tu carrera en uno de los. Pues sí, de los casos legales más mediáticos en México. Todo lo que estuvo alrededor del asesinato de Paco Stanley. Tú fuiste partícipe de todo eso. Hace cuánto fue? Más o menos hace cuánto tiempo fue eso? El caso fue en el en 1999 y es y siento puedo decirlo porque ya me siento viejo, no? O sea, yo tenía exactamente 23 años y entonces ya pueden ir haciendo sus cuentas. Y era un pues estaba ya en los últimos años de la carrera. Ni siquiera estaba titulado en ese entonces para el ejercer el derecho penal no necesitabas título. Y fíjate cómo estábamos en ese entonces. O sea, no estabas haber terminado, sino con que tuvieras una carta que te daba la SEP que se llamaba carta de pasante. Con la carta de pasante tú podías ejercer y en ese entonces ejercimos el caso. Mi hermano también tenía 25 años. Era el experimentado. Otro amigo que tenía 24 años y yo. O sea, éramos tres estudiantes. Mi hermano recién egresado, el otro también terminando. Estaba bien chavos. O sea, para esa magnitud. Híjole. Son esas cosas que tú no sabes a las que te vas a enfrentar. O sea, tú ves un caso y estás chavo. Te quieres comer el mundo. Estás recién egresado. Tienes poquita experiencia ahí en penal. Porque qué experiencia puedes tener como abogado recién egresado? Y nos enfrentamos a este caso que sin duda es el caso más, no solo más mediático, sino también políticamente más trascendente de ese momento. Fue una situación, un maremoto lo que hubo. El documental lo refleja muy bien. Se llama El Show. Es el caso Stanley. Y yo fui el abogado defensor de Paola durante, durante esos años y medio que estuvo en prisión. Y la familia de Paola no nos pagó porque justamente era un tema, pues digamos de apoyo. Claro. Nosotros tampoco queríamos cobrar. Nosotros, nosotros íbamos por nosotros estábamos emocionados por el asunto. O sea, era una emoción a que teníamos. Queríamos estar en asunto. Muchos abogados de renombre querían ese caso. Lo querían, lo peleaban, ofrecían los servicios gratuitos a la familia. Y la familia de Paola siempre confió en nosotros. O sea, había una juventud, algo. Yo, por ejemplo, yo lo que creo que vieron en nosotros fue mucha honestidad, muchas ganas. O sea, ellos sabían que nosotros no íbamos a dormir el tiempo que fuera necesario y que nos íbamos a dedicar 100% a eso. A lo mejor también ingenuidad y eso les pareció bien. O sea, decir, bueno, este abogado, o sea, había mucha gente alrededor de ese caso, pues muy colmilluda, con cosas raras, o sea, temas difíciles. A ver, si fue un tema de todo un de años, no en México, donde la televisión está formando parte de ese tema. Cada semana era como un show. Básicamente lo que pasaba a ella. Creo que lo acusaron. No sé, no recuerdo bien. ¿Bajo qué la acusaban? Pero era parte del la decían que era parte del asesinato, no? Que ella la acusaban de haberse puesto de acuerdo con Mario Bésares para matar a Paco Estarle. O sea, de autores intelectuales. ¿Qué edad tenía Paola en ese momento? También Chavita, como 21, 21 años. O sea, era un grupo y ella también una persona muy ingenua, que también fue involucrada de una manera accidental. Y tal. Entonces, éramos el equipo de los, de los que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo ahí en ese procedimiento penal. Yo te puedo decir ahorita, yo te podría cambiar la versión, la historia y decir, no hombre, éramos unos abogadazos de 23 años eruditos en derecho. No, éramos unos abogados que nos entregábamos. Eso sí, trabajamos como, como nunca en la vida. Yo he recordado trabajar en un caso día y noche. Y era un show. Lo que tú dices, ese caso fue un show. Yo no me di cuenta que estaba en un show hasta que vi el documental. O sea, de verdad que para mí el documental representó algo así como impactante para mí, porque por dos razones. La primera razón que mi hermano con el que llevé el procedimiento murió a los 33 años. Entonces de ahí yo nunca quise volver a hablar de ese caso públicamente. Si tú ves mi canal, yo nunca tengo nada relacionado con ese caso. Y después de procesar esta muerte y todo lo demás, pues ya pude hablarlo. Entonces de alguna u otra manera fue el documental como un desahogo para mí de ese asunto. Yo me pude desahogar muy bien de ese asunto, liberar un poco de lo que tenía, de los recuerdos, todo lo demás. Fue doloroso para mí ese desahogo, pero fue algo liberador. Y cuando este y cuando yo decidí ya nunca más hablar de ese caso, pues me invitan a hacer esta serie, me invitan a participar y pues ya me abrí la oportunidad de decir, pues sí, voy a contar lo que yo viví, lo que pasé en esa historia. Cuando no narré y hice mi participación en el documental, yo no sabía cómo iba a quedar editado ni que ni cómo se iba a llamar nada. O sea, yo nada más simplemente me invitaron a participar y se acabó. Cuando lo veo, me di cuenta que estaba en un show. O sea, me dije, oye, pues estos nos utilizaron a todos. O sea, éramos parte del elenco de una obra que se estaba presentando, de un programa de televisión que estaba presentando TV Azteca. O sea, TV Azteca a partir de ahí tuvo un realce. TV Azteca empezaba, no tenía mucho impacto. Y el show de TV Azteca, porque fue un show de TV Azteca, lo puso a sus noticieros, los puso en un papel preponderante. O sea, hechos empezaba hechos y levantó hechos. O sea, levantaron los programas de ellos a través de la participación de todos estos personajes. Estábamos involucrados en el primer reality show que existió en México. Vaya real que era un reality. Era un reality show diario. Había audiencia diario. Había cámaras diario. Había reporte desde en vivo, desde el lugar y diario. Había entrevistas saliendo del show para explicar lo que había pasado. Y al otro día en la mañana y te enterabas en la noche de lo que pasó. O sea, era un diario, no era cada semana, era diario. Porque TV Azteca diario sacaba notas, sacaba informaciones, hacía documentales, hacía críticas. Era un tema, fue un evento importantísimo. Era esta televisora contra el gobierno mexicano, no realmente es. Al final fue eso, no, Como que yo entendí y tú fuiste parte de todo eso. Tuviste todo el revoltijo que hubo ahí. Toda la gente que se que estaba fuera de todos, de todos los procesos que hacían ustedes, las cámaras. Para ti no fue abrumador, no fue como híjole o es como tú estabas empezando muy chavo y decías a mí no me importa. Yo estoy haciendo mi trabajo y estoy pasando muy bien. No sé cómo era tu cómo fue tu cómo viviste eso tú? Ese ese antes no había redes sociales, no había nada. O sea, era era el momento, no? Yo recuerdo, por ejemplo, por darte una anécdota que yo llegaba, yo todavía iba a la escuela. O sea, cuando yo a ese caso, yo todavía iba a la escuela, regresaba a mi salón de clases y faltaba mucho ya, porque ya era el último semestre. Yo faltaba mucho por estar en el caso Stanley y cuando llegaba ahí, los profesores paraban la clase y decían no, a ver, párate al frente y explícanos cómo va el caso. Y yo me paraba enfrente y decía y ya decía el profesor, si te quieres ir, vete, vete al asunto, porque realmente todos estaban interesados en el show. Cuando cuando yo me doy cuenta que el asunto era sumamente mediático, sin nosotros como chavitos nos nos enfrentamos al miedo. O sea, no era simplemente decir esto. Al principio nos gustó, pero después nos dio miedo porque eran las autoridades del gobierno de la Ciudad de México en periodo electoral. Acuérdate que venía Fox en camino. O sea, era 99, en 2000 vino Fox. O sea, el cambio del priismo al foxismo. Entonces venía una tendencia. Venía el PRD en auge en la Ciudad de México. López Obrador iba a entrar en el 2000 a la Ciudad de México. Era la primera vez que veíamos a López Obrador ya en cargo público. Venía en el 2000. O sea, el caso empezó en el 99 y terminó en el 2001. O sea, nos aventamos las elecciones, nos aventamos el PRDismo aquí en México, nos aventamos muchas cosas. Entonces había un enfrentamiento político gruesísimo. Y el caso se utilizaba como enfrentamiento político. Había un enfrentamiento de instituciones como derechos humanos en favor de los detenidos contra las instituciones. Y había un enfrentamiento televisora contra el poder político. O sea, los políticos entre sí, las televisoras con los políticos. Y además había un ingrediente esencial que era el patiño, Mario Bessares, el mejor amigo de Paco Stanley matándose. O sea, había una trama sensacional, o sea, que involucraba al medio artístico. Y el otro ingrediente que tenía esta sopa, que es la tormenta perfecta, yo le digo, el narcotráfico. El ingrediente del narco. Entonces había todos los elementos para decir, o para que yo te pueda afirmar en este momento, que nunca más se va a volver a repetir un caso así. Jamás. Estaban todos los que tenían que ver en este país. Oye, hijo, si ahorita lo que dices del narcotráfico, el mayo, mayo zambada, que estaba ahí metido en toda esta. Pues en esta, en esta historia mediática. Yo vimos lo que nos quiso aportar esta producción de televisión y para medios de streaming. Pero yo te quiero preguntar a ti. Las personas que tú defendías, Paola, la cercanía que tuviste con Mario Bessares. Cómo se sentían estando ahí? Cómo se sentían con toda esta, esta cosa tan abrumante? Y como personas tú al final los viste como personas, como eran realmente, no como los proyectaban en televisión, no como los han proyectado en estos, en estos documentales. Tu opinión, tú eras la persona encargada de lo que iba a pasar con su vida a partir de ese momento. Y los los ayudaste tremendamente, pero cómo lo vivieron como personas? Mira, Paola tardó unos ocho o nueve meses en darse cuenta de la situación. O sea, ella vivió un shock, una niña de 21 años, no tenía posesiones, no tenía una hija chiquita. O sea, estamos hablando de que ya fue involucrada de una manera perversa y y en su caso ya todo el tiempo decía, bueno, es que esto en algún momento se tiene que arreglar. O sea, por qué estoy yo aquí? Entonces todos los días ella pensaba que ya el otro día iba a salir y ya el otro día iba a salir y iba a salir. O sea, ella entra en una negación. Si yo no, yo no tengo que estar aquí y tardó muchos meses en salir de esa negación. Entonces era muy difícil el trato con ella. Era muy difícil porque la tenemos que ir a ver y continuamente. y eran unos choques con ella porque ella lloraba mucho, se desesperaba mucho. O sea, imagínate una chavita de 21 años en una estación de esta magnitud. Mario, para mí yo el hecho de conocerlo en ese procedimiento para mí fue algo sensacional. O sea, era una. Bueno, lo que yo tengo recuerdos de él, una persona de primera sensacional. No perdía el sentido del humor. Estaba adentro y estaba tras las rejas en pausas. Las audiencias duraban 24 horas. O sea, eran audiencias maratónicas y había pausas de dos o tres horas. Podíamos estar ahí sentados y entonces apagaban cámaras, apagaban todo y o a veces se acaban las cámaras y nos quedamos los abogados. Y Mario se ponía a hacernos stand up. O sea, desde atrás de la reja y todos hasta el juez. Los ministerios públicos, todos muertos de la risa. O sea, era una cosa, digamos, dramática, pero en el dramatismo, él siempre mantenía un optimismo. O sea, era una persona que de verdad yo admiraba. Decía, bueno, yo estaría llorando y este güey está contando chistes. O sea, está haciendo, pues llevamos 10 horas, 15 horas trabajando, todos estamos hartos. Y él se para y nos empieza a echar relajo. A mi hermano lo borromeaba muchísimo. Mi hermano usaba unos trajes como italianos, estaba flaquito, estaba chaparrito, usaba unos trajes italianos rayaditos. Entonces estábamos ahí y usaba unos lentes chistositos, mi hermano. Entonces él le hacía, le hacía desde las rejas, pachino, pachino. Le decían, no, no se hagan pachino, pachino, ven pachino, tráenos unas pizzas. O sea, los estábamos, le están todo el tiempo boleando. Entonces era una persona que dices, bueno, había momentos de mucho, de mucho llanto entre ellos. O sea, en las rejas y el momento de estar, pero había momentos en que él se comportaba con una persona bien. O sea, de verdad que yo sé que la gente quiere creer lo que quiere creer. Y la gente dice, oye, yo quisiera, este, pues yo sé que fue besar a ese que mató a Paco y ese tuvo algo que ver. Porque son historias urbanas que te gustan. Porque aparte, si, mira, mira Vic, si nosotros decimos que fue el narcotráfico el que mató a Paco, la historia se acaba. Lo bonito del asunto se acabó. O sea, sí, el narco lo mató, ya. Punto, se acabó. Pero si nosotros decimos que fue el amigo y que con el hombre, esto se pone, pero buenísimo. O sea, esto se pone como las películas y la gente le gusta esas historias. Yo hice un video apenas en mi canal de YouTube con la productora, con una de las productoras del caso Stanley. Sí. En donde la pregunta esencial es quién lo mató, no? Que es todo el mundo lo que quiere saber. Y ahí más o menos lo vamos resolviendo. No les voy a decir porque si no, no van a mi canal de YouTube, pero vayan a mi canal de YouTube. Ahí tengo un pequeño, un trabajo que hicimos con la investigadora, una de las de las que más investigó del caso Stanley, que incluso me dio datos que yo no tenía en el momento del proceso. Me los dio ahora y me dijo pasó esto, pasó esto, pasó eso. Y yo nunca tuve esa información y yo nunca supe de eso. Entonces son cosas reveladoras. Para mí, si me lo preguntan, yo no tengo duda de que las personas que metieron esa vez a la cárcel eran totalmente inocentes, incluyendo a Mario Bessaris. No tengo ninguna duda. Oye, y sabiendo todo esto y lo que me acabas de contar y que has estado por años, que eso fue el inicio de tu carrera y pues ya después de tantos años de ejercer en este mundo. ¿Tú crees que el sistema judicial de México hace que a la persona que digamos la acusan de algo? Digamos que no son los mejores procedimientos, no es no está bien que estén en esos ambientes, porque yo cuando me cuentan todas esas historias, cuando veo todo lo que pasa mediáticamente, pues es un infierno para la persona a pesar de que sea inocente. Es un infierno. Entonces tú que convives, que estás con tus clientes, que estás con las personas que defiendes, tú cambiarías algo actualmente del sistema judicial mexicano en ese aspecto de vaya, de cuidar la salud psicológica, la salud de las personas que probablemente sean inocentes. Es que justamente lo que a mí me gustaría cambiar es el tema de la prisión por el delito que te acusan. O sea, la gente la pueden acusar de cualquier delito, pero eso no significa que sea culpable. Yo reforzaría todos los temas de prisión solamente cuando haya la necesidad, porque así es en Estados Unidos. No es un tema, no es un tema, es un tema muy particular. De hecho, así es en todas partes del mundo, excepto en México. México tiene este estigma de que si es tal delito que te acusan, no importa si seas inocente o culpable, te metemos al bote. Y eso es justamente lo que tenemos que cambiar. La percepción de que la cárcel es justicia. La gente la puede meter tres años a la cárcel y luego salir inocente. La cárcel no es justicia. La justicia es una sentencia donde condenan a una persona. Eso sí es justicia. Lo demás es quién sabe. O sea, tú tienes mucha gente ahí adentro que a lo mejor sí se lo merece. Yo no voy a defender a nadie, pero ese concepto de cárcel de justicia. Y otra cosa que viene comentas, el tema de cómo los nuevos abogados o nuevos tiktokeros abogados están tratando el tema de la justicia en México. A mí eso me preocupa. Vic. Cuéntame un poco más. Cuéntame un poco más de eso, de del poder de esto, de que yo entro, salgo de mi coche, grabo al policía, voy a un hospital, grabo a esta persona y luego pues atrás de una cámara digo todo esto y lo subo a mis redes sociales. Y pues quiero hacer ley. Quiero que la ley se aplique en a nivel mediático en redes sociales. Tú me estábamos hablando antes un poquito de esto. Qué opinas? Mira, yo hice una cápsula hace en el 2014, 2013. Yo llevo mucho tiempo en YouTube. En donde decía, en donde ponía que se podía grabar a los policías, que tú podías sacar tu celular y podías grabar a los policías. Y pues la verdad es que yo mi público es esencialmente abogados y estudiantes de derecho. Entonces ese mensaje que yo mandé es decir, bueno, puedes grabar a los policías en su actuación para que no violen. Derechos que se vea. Está perfecto. Pero ese mensaje se ha transformado y se ha descompuesto de una manera enorme. Ahora ese mensaje es ya lo grabo, pero no solo lo grabo, sino ahora lo voy a humillar, lo voy a insultar, lo voy a tachar de corrupto, lo voy a golpear al policía. Una sociedad, un tiktoker, un abogado que te manda el mensaje de que puedes sacar tu celular. Cuando veas una detención de un policía, y lo puedes grabar y decir que usted qué está haciendo aquí? Por qué está? Por qué está agarrando a la persona? Por qué está? No, usted no tiene que estar haciendo nada. La constitución que piensa que así es como funciona el derecho. Y ese es el mensaje que le manda a la sociedad. Pues lo que está generando es una descomposición de la misma, porque le estás generando quitarle el respeto a la policía. Yo sé que muchos dicen es que la policía no tiene que tener respeto. Es que si queremos un país de leyes, necesitamos empezar a respetar las instituciones. Y ese es el mensaje. Si yo como abogado agarro, saco mi celular, el abogado especialista en leyes, saco mi celular para decirle al otro insultarlos o bajarlo. Entonces el mensaje que le estoy mandando a las nuevas generaciones es saca tu celular y insulta a la autoridad. Haz eso. El día que necesitamos de la autoridad, la autoridad va a tener una una valía muy baja. Llegó el policía y va a decir así. Llegó el policía. Sáquese de aquí. Sáquese de aquí. O sea, es para mí un mensaje bastante equivocado que adicionalmente no vamos a entrar a este tema. Está mal fundamentado jurídicamente porque ni siquiera lo hace jurídicamente bien. O sea, lo que llega a decir por ahí algunos de ustedes ya sabrán quién es el que hace eso. Pero lo que hace ni siquiera está bien fundamentado. Nada más sabes qué pasa que el policía no sabe de fundamentos. La mayoría se ve que no. Entonces lo marea y el 16 constitucional, el 14 y empieza a leer todos los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales y empieza a leer todo. Y el otro, el policía dice bueno, pues no sé si está bien o está mal. Una persona, un influencer tiene que utilizar su su poder para mandar un mensaje, pues que sea posible, positivo, que sea real. No puedes utilizar tu poder para agarrar y humillar a otra persona, para darle fundamentos sin más. Es desatinado sus fundamentos. Yo lo he escuchado, veo sus fundamentos y perdón por lo que estoy refiriendo a eso, pero sí quería tener un foro para decirlo. Claro. Creo que ni siquiera está bien jurídicamente. No, de hecho, a ver, yo entiendo a lo mejor que la gente conecta con este tipo de creadores en una necesidad en la que dicen es que a veces la ley no actúa adecuadamente o me ha pasado a su manera de ver las cosas ciertas injusticias. No dicen lo único que yo tengo es mi celular para que quede que me estapas. Puede pasar algo. Sabemos que tanto la sociedad civil como los policías, pues no todos son perfectos. Entonces yo creo que nace de esta necesidad. Sin embargo, estas personas lo llevan, lo maximizan y hace e invita, como tú bien dices, Eric, a hacer esta cuestión que ya literalmente cualquier cosa que pase, todo mundo imita esta acción, que sería muy bueno que estuviera fundamentado en ley, pero no lo está, como tú lo dices. Y es muy importante. Y yo creo que sí. Yo invito al público a ver el contenido del abogado Eric, porque hay mucho desconocimiento tanto de la parte de estas personas que proyectan contenido, a nivel legal en Tik Tok, como de la sociedad civil. Me gustó mucho lo que dijiste. Creo que tenemos que conocer al menos lo básico de la ley. Y por eso yo invito a que sigan a este Eric en todas sus redes sociales. Y tienes toda la razón. En esta parte creo que tenemos que tener como creadores de contenido más responsabilidad. Eso sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues ya ves a Just Top. Just Top, por ejemplo, el tema de Just Top, eso es, híjole, ese es uno de los temas mediáticos de influencers más sonados. En el año pasado yo fui muy cercano a Just Top. Ella fue amiga. Estuvimos cerca por varias cuestiones. Yo vi cuando pasó esto. Digo, yo no voy a tratar de ser juez ni parte en esto, pero fue una detención para ellas por un evento aislado que todo mundo conoce. Creo que tú sabes muy bien el caso de Just Top. Y se le acusaba de una cosa al principio, luego durante que fue el proceso cambiaron esta cosa por la que se le acusó y luego ya la liberaron. Creo que ahí fue, no sé si presión mediática, política. Obviamente no sabemos de qué manera. Yo no quiero juzgar a nadie, pero yo quiero saber tú. Digo, para finalizar este gran podcast, quiero saber tu opinión acerca de ese caso. Fue un abuso completamente. Fue un exceso de un exceso de las autoridades en contra de ella. Actuaron de una manera irracional, pero lo que querían lo cumplieron. Ellos querían mandarnos un mensaje a los creadores de contenido. O sea, querían decirnos si te puedo meter a la cárcel. Por lo que digas en un podcast. O sea, eso es lo que querían decirnos a todos los que creamos contenido. O sea, decir no te sientas que porque estás en un micrófono con unas cámaras, puedes decir lo que se te dé la gana. Va a haber cárcel. O sea, eso es lo que querían mandar el mensaje. O sea, un poquito a la mala, porque se actuaron contra ella de una manera realmente irracional. A mí se me hacía un acto injusto lo que le pasó a ella. Yo soy una boba, pero conozco perfectamente que lo que hizo no representaba lo que les sucedió. Se ensañaron y al final acabaron con sus bienes, acabaron con todo. O sea, la destruyeron de alguna otra manera emocional, físicamente. Ya ella se reconstruyó lo que sea. Yo no la conozco, no tengo el gusto de conocerla, pero lo que sí sé es que fue irracional y lo que querían era justo eso, que los creadores de contenido dijeran a ver, espérame, ya me voy a cuidar un poquito más. Y creo que ha sucedido en muchos, en muchos de su generación. Sí, los nuevos ya no se acordarán y empezaron a hacer cosas raras con sus contenidos. Pero sí, sí hay una responsabilidad en el contenido y las autoridades buscan responsabilidades civiles, pero también pueden tener responsabilidades penales por lo mismo que estás difundiendo. Oye, Erick, yo te quería preguntar esto también. ¿Qué consejos básicos le darías a las personas cuando se enfrentan, en este caso, a una negligencia médica? Que a lo mejor no hayan sido tratados adecuadamente dentro del hospital, dentro de su tratamiento. ¿Qué deberían hacer? ¿Cuáles son los consejos que tú con toda tu experiencia les podrías dar? Los básicos. Primero, el primer gran consejo no contraten a un abogado cuando pasen una experiencia así. Cuando supongan que tienen una negligencia médica, no contraten a un abogado de momento. Acudan con un médico especialista. Primero, antes de perder su tiempo entre abogados y esos relajos e irse a los ministerios públicos, a perder todo el día, vayan con un especialista. De lo que consideran ustedes pueden darle una orientación. Dirían, una vez que tengan ese especialista, que ese especialista les dé su opinión, si esa opinión es, hay una negligencia, que hubo un mal procedimiento, una mala praxis, acudan a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sin abogado, sin nadie, no gasten su dinero. Es que sería lo más importante, no se desgasten económicamente. Si quieren justicia, tienen que acudir a la comisión. En la comisión les van a pedir una serie de informaciones. Ellos incluso pueden tener acceso a los expedientes médicos, clínicos, contacto con los hospitales, todo. Ellos van a obtener toda la información y esperen el resultado de lo que determine la comisión. La comisión, si da un resultado de negligencia, les va a dar a ustedes un expediente, una opinión, y con esa opinión preséntese ahora sí al Ministerio Público a denunciar el hecho. Y ahí sí, contraten a un abogado para que les lleve a la asesoría jurídica. Fíjate qué importante lo dices. Casi nadie sabe ese algoritmo para tratar las cosas, porque realmente todos vamos y quiero un abogado. Vamos a hacer esto, pero eso es muy importante que otro experto te dé su opinión sobre este caso. Y después, ahora sí, seguir todo el procedimiento que tú dices. Creo que es algo que nunca había escuchado. Te voy a ser sincero. Nunca lo había escuchado y menos de un abogado. Eso está genial. Está increíble. Está increíble. Oye, y también te quería preguntar otra cosa en toda esta parte de la salud mental. Todos tus clientes, las personas que has defendido, pues han pasado por momentos difíciles. Realmente a unos se les acusa de una cosa o a otros, pues les pasó una cosa terrible y tú tienes que ayudarlos para una persona que a lo mejor, pues les hizo mucho daño. Entonces en esta parte, pues es bastante estresante pasar por todos estos procedimientos. Realmente no me imagino que haya una cosa peor que esto. Entonces tú estás en literalmente en el campo de batalla más crudo que existe en México y las personas pues van a tener que vivir de cierta manera esto. Qué consejos les darías para llevar en estas situaciones que son tan estresantes mejor las cosas y de la mano con sus abogados? Bueno, hablemos de dos partes. Primero la parte que tiene que ver con las personas que fueron privadas de su libertad y que después de un procedimiento la obtienen, obtienen su libertad, salen absueltos. Esas personas cuando pasan de más de tres meses de prisión, ya empiezan a tener problemas o afectaciones emocionales, psicológicas. Necesitan atenderse con un especialista. Yo siempre que un cliente mío sale, a lo mejor salió después de un año, dos años. Lo primero que le digo es te vas a reincorporar a la sociedad. La sociedad se ha movido en estos dos años. Tu familia se ha cambiado. Porque que tu familia esté preso no acaba con la vida de los familiares. Las familias la vida sigue. Cuando sale y se intenta reincorporar, tiene un choque. Entonces la familia también es de apoyo terapéutico, psicológico. Ese es clave. Le digo, si tú quieres restablecerte físicamente y ya estás en libertad física, pero no requieres también tu libertad emocional, tienes que atenderte con un especialista. Hay psicólogos especialistas en estos traumas. Son unos traumas los que viven ahí adentro. Es un infierno la prisión. La gente dice no, viven como reyes. No hay un infierno en la prisión. Es un estrés psicológico de mantenerte a la defensiva de peligro durante un año, dos años. Imagínate cómo tienes que estar. No duermes como duermes en tu cama, como duermes en tu casa. Duermes cuidando tus posesiones y en la expectativa de que no te vaya a suceder algo en la noche. Entonces esos son temas difíciles. Tengo una cápsula donde hablé con una persona que estuvo 13 años privada de su libertad sin sentencia. En una prisión de máxima seguridad. No los dejaban ni reírse dentro de la celda. Era objeto de castigo reírse o platicar en la celda. Y entonces nos cuenta toda su historia. Bueno, pues eso ella necesitó demasiado apoyo terapéutico. Su familia también para poder restablecerse. Sus hijos estaban chiquitos cuando ella ingresó a prisión. Y a sus hijos eran adultos, adolescentes. Vamos. Entonces el apoyo psicológico es importante. Las víctimas de delito. ¿Qué les recomiendo a las víctimas de delito? Las víctimas de delito tienen derecho a la atención psicológica desde la primera denuncia, desde su primera intervención. Utilícenla. Hay servicios en materia de psicología gratuitos y obligatorios por parte de las autoridades. Cuando denuncien y sientan que la situación es una situación de crisis, pidan apoyo terapéutico para ustedes y para su familia. Eso es lo que les recomiendo. Muchas gracias, Eric. Y también te quería hacer una pregunta muy importante porque es una cosa que mucha gente en el mundo de las redes sociales y el espectáculo ha sufrido últimamente. Y es toda esta parte de la ley Olimpia. La ley Olimpia, no sé si yo creo que probablemente la has escuchado, que es esta parte que trata de proteger sobre todo a estas personas, mujeres que se comparte contenido de ámbito sexual en redes sociales sin su consentimiento por todo este caso que hubo de esta Olimpia. Y actualmente ya se pueden proteger. También es una duda muy recurrente. ¿A quién tienen que acudir? ¿Cómo tiene que ser ese approach? ¿Qué pasa si a ti como persona te pasa esto? Una expareja, una persona que o hace incluso a lo mejor una manipulación de fotos de ti y las publica. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Mira, en esos temas sí hay abogados especializados que tienen que ver con temas de género, que tienen que ver con temas específicos de delitos sexuales o relacionados con temas sexuales. Creo que hay que identificar al especialista de la materia. Uno como penalista normalmente puede atender múltiples casos, pero hay una subespecialidad. Hay asociaciones de encargadas de proteger derechos. Tú no puedes ir con cualquier abogado a que te ayude en este caso. No puedes ir con cualquier abogado penalista. Ya no hablemos de general. Ya no puedes ir con cualquier abogado penalista. Es una subespecialidad. Especialidad y luego la subespecialidad. Hay una subespecialidad. Son temas muy específicos porque el tratamiento de la información es muy delicado. O sea, si tú vas solo a la agencia del Ministerio Público a decir oye, es que están publicando fotografías mías en todos lados, desnudos, en fin, una serie de cuestiones. Lo que va a pasar es que cuando se los presentes al Ministerio Público, el Ministerio Público va a hacer un mal uso de esas imágenes. O sea, eso es lo que va a suceder. Sí, porque los ministerios públicos van a decir a ver, llámale a los policías. Mira, mira lo que está pasando. Ah, llámale a fulanito y tal. Y entonces es una reoptimización horrible. Imagínate, tú ya vienes emocionalmente mal. Eres un adolescente. Te pusieron en una situación de crisis muy importante y tú todavía llevas a tu hija ahí con los policías para que revisen las fotografías. Y la pasen con un médico y la está explorando. O sea, son cosas súper desagradables. Entonces, creo yo que lo más importante en ese caso es que si no conocen a un especialista en esos temas, que normalmente son mujeres las que pueden tener esa súper especialidad. Yo no la tengo, por ejemplo. Acudan a una asociación. Hay asociaciones ya que están, que ya tienen un trabajo hecho relacionado con esos temas. Entonces sería muy importante que acudieran a esas asociaciones antes de acudir a las autoridades. Antes no hay urgencia por ir a la autoridad. No hay urgencia. No corran porque la autoridad no va a hacer nada en urgencia. O sea, no ahorita mandamos unos oficios y que detengan todo. No, no, no. La autoridad se la va a llevar. El procedimiento se lo va a llevar con calma. Entonces tú quieres correr con tu hija al Ministerio Público porque vieron que estaban pasándose por WhatsApp, fotografías. Tú quieres correr al Ministerio Público para parar eso. Eso no va a pararse a través del Ministerio Público. Por eso tienes que acudir a la gente que tiene experiencia en esos temas para poder detener, para poder dar protección, para poder resguardar su identidad y para hacer un uso adecuado de esas fotografías, porque esas fotografías van a ingresar al procedimiento, pero a través de un resguardo en donde no te revictimicen. Eso es muy, muy interesante y gracias por ese consejo. Creo que eso demuestra la calidad humana que tienes con todas las personas, sobre todo en los puntos de más estrés y más bajos que todos podemos tener. Y te agradezco eso, Eric. Muchas gracias, Víctor. Encantado. Híjole, pues qué casos tan fuertes aquí nos platicas, Eric. La verdad es que fue un podcast bastante intenso. A mí personalmente me gustó mucho. Me sacaste varias dudas y también que la audiencia a veces me preguntaba y no tenía ni idea de cómo responderles. Y te agradezco por tu tiempo. Una persona con tanta trayectoria y con tanta facilidad y claridad para decir sus ideas. Creo que era necesario en este podcast. Alguna red social que nos quieras compartir aquí para que te sigan, para que veamos lo que haces, la parte académica o en la parte que nos quieras compartir para un poco más aprender de el derecho de nuestro país. Sí, pueden entrar a mis redes sociales. Todas son el mismo Eric Rauda, Eric con K nada más, no tiene SK. Estoy en todas las redes sociales con el mismo nombre, pueden ingresar. Ahí tengo mis contenidos. Principalmente tengo contenidos en Tik Tok, en Facebook, en YouTube. Por favor, síganme, suscríbanse a mi canal. Estoy a punto de alcanzar mi plaquita de YouTube. Estoy a nada. Entonces estoy a un pasito. Entonces estaría padrísimo que me pudieran seguir ahí. Tengo contenidos de todo tipo, o sea, contenidos que instruyen a los abogados, pero también contenidos sociales, pero manejados desde un enfoque dinámico. Claro. Porque si algo me caracteriza es que trato de aterrizar los conceptos jurídicos a lo simple. Sí, o sea, yo aprendo y me entretengo, pero luego veo otros. No es por criticar a nadie, pero otros abogados. No, porque habla, pero es muy diferente. Por eso yo te quise invitar acá, porque es completamente diferente a todas estas personas que están en redes. Y de verdad te lo vuelvo a decir. Te agradezco tu tiempo por estar acá y sacarnos de todas estas dudas. Muchas gracias, Vic. Estoy encantado de venir a este programa. Y bueno, este fue un episodio más de Medicina Viral. Él fue el abogado Eric Rauda. Yo soy el doctor Vic y nos estamos viendo en el próximo video.